Un 60%, ustedes se fijan siempre en lo que es el algodón, ese tipo de cosas, que sea sobre... Al menos para la sábana. Claro, que sea sobre un 50% de poliestra. Ah, ok, ya. Sí, entonces acá vamos a mostrar, yo traje esta otra tela, que también es muy parecida, y tiene las dos alternativas de uso. Ok, ahí están las telitas puestas con blondas. Entonces acá es para las fundas de las almohadas, las orillas de las sábanas, pero antes yo quiero mostrar el tipo de lámina que vamos a utilizar el día de hoy, que son láminas distintas, miren las láminas, lo maravilloso que son el contenido de... Por ejemplo, esta, yo la puedo poner en el centro de la sábana, en la parte de la funda, y esta es en la funda. Ajá, claro. Entonces uno va jugando con esto. En los almohadones también. En los almohadones, miren qué lindos los colores. Estas calas que se usan mucho ahora, que son las calas de colores. Y este otro tipo de tela. Y bueno, yo voy a utilizar esta hoy día, que es un color más fuerte. Muéstrame una que estaba ahí, una muy linda que mostraste de Navidad. Ah, ya, sí. Acá están las de Navidad, que están acá mismo, que se ven ahí. Que también la pueden utilizar en cosas de cama o cortinas de baño. Para los niños. Para los niños. Acá tenemos otra la campana, que es maravillosa. Esos ositos, me encantaron. A ver, los ositos. Los ositos están ahí. Ah, qué simpático. Muy bonito, me gustó. Sí, hay hartas láminas muy bonitas. Son 80 modelos que llegaron, así que tienen una variedad. Miren qué linda esa. Mira ese, qué lindo. Para trabajar en un mantel. Y fácil de hacer. Sí, muy fácil de hacer. Vamos a trabajar, bueno, primero que nada, vamos a cortar la lámina, porque esto nos va a servir para las dos fundas. Por qué no hace un juego de dos ahora si son... La idea no es recortar. No. Acá no se va a recortar. No. Acá simplemente vamos a poner, bueno, primero que nada, yo tengo esta base de madera, que está lista. Le puse un papel mantequilla. Recuerden que la base para hacer este tipo de trabajo o transferencia tiene que ser una base sólida y no con mucho relieve para que se nos adhiera bien todo lo que es el... Aquí vamos a levantar un poquito esto, que es para recoger y para poder planchar. Primero que nada, acá yo corté esta lámina y la vamos a poner acá en esta orillita, porque yo también después vamos a ver un poquito de la otra muestra. Acá la vamos a dejar. Ahora, si son las más grandes, las firmamos a lo mejor con un alfiler o todo este tipo de cositas. Y acá vamos a poner este otro que es el papel mantequilla. Mantequilla. Recuerden que siempre tienen que proteger, porque cuando es poliéster o son telas muy sintéticas, que nos va a pasar que se nos puede quemar o se nos puede recoger. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, utilizamos el papel mantequilla y el papel diamante. Ah, ok. ¿El papel diamante, el más delgado? El más delgadito, claro, que es más transparente. Entonces, aquí vamos a ir utilizando. ¿Recordar la plancha, Luisa? Está a temperatura media. Ahora la estoy ubicando, media. Después de que está ahí, me voy a poner las manos, nos vamos a los segundos de haber puesto esta... Y no tiene que ser con vapor. Hay planchas que son con vapor y no con vapor. Use la que no tiene el lado de vapor. Exacto. Ahora las que tengan estas cositas que son para el vapor, que todo, le sacan simplemente el agüita. Entonces, aquí yo voy calentando la tela, que ya está lista. En la plancha la voy a ir poniendo. Recuerden que yo la puse intermedia. ¿Por qué? Porque estamos soltando recién la tinta sobre esto. Y después hay que lavarla. Lavarla, hacer... ¿Qué es lo que hay que hacer? No les pasa nada. Nada. Yo hice la prueba en la tela y lavé unos trozos con esto y no le pasó nada. Ok. O sea, no se desprendió ninguno. Una vez que nosotros hacemos esto, las pasamos tan listas para usarla y después lavarla. Claro, hay gente, por ejemplo, hay mucha gente que compra lo que son las fundas de las almohadas, las habas, las lavan antes de utilizarlas. Sí. Ustedes las lavan, todo, ya las planchas para que quede estiradito al momento que pongamos este tipo de cosas. Y ya las utilizan, está inmediatamente lista para utilizarlas. Le dan el planchado. Sí, yo acá, si ustedes se dan cuenta, yo voy a ir, estoy suavemente con la plancha. Ahora ya me voy a un punto más alto y vamos a ir soltando esta tinta, que es muy bonita, aparte que los modelos que hay son bastante... Ahora, uno se va a ir dando cuenta cuando va transfiriendo la tela, la lámina a la tela, el motivo, como se puede decir, se trasluce hacia arriba. Acá se está notando mucho, hacia arriba nuevamente, que se está trasluciendo todo lo que es el teñido de esta lámina. ¿Siempre tenemos que usar el papel de mantequilla? Siempre papel de mantequilla o papel diamante, o a veces hay estas sabanitas que usan, los pañales bambinos que antes se utilizan. No papel de volantín, es demasiado delgado. No, porque es muy demasiado delgado y se les va a recoger, se puede quemar, porque es más sintético que el papel de mantequilla. Recuerden que la garantía del papel de mantequilla es que nosotros lo utilizamos en la cocina y lo podemos poner al horno. No, entonces no se quema tanto, en cambio el volantín sí se recoge muy rápido. Claro. O tiene la otra alternativa que es el papel diamante. Bueno, el papel de mantequilla es un papel que tiene un costo muy bajo y con un pliego tenemos para mucho. Para mucho. Bueno, yo acá estoy desprendiendo el tono de esta tinta, que la verdad es muy resistente. Y después cuando uno puede lavar con agua tibia, agua helada, no le pasa nada. No le altera nada. Ya, aquí yo voy a soltar un poquito, porque más que nada es para la muestra. ¿Qué vamos a hacer? Nos va a quedar tinta, porque esta tinta que es para la tela, la que traigo yo, es más resistente. Entonces quiere decir que nos va a quedar atrás la lámina un poquito como con sombra. Ya. Y que también la podemos reutilizar. Acá yo voy a levantar, voy a levantar esto, pero para que vean cómo quedó esta maravilla. Miren qué lindo. Me encantó. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Y es lo mismo que tengo en la muestra. Como me quedó tinta en el papel, yo puse acá y nos quedó como una sombrita atrás. Ah, qué bien. Entonces, lo mismo voy a hacer acá. Acá ya planché. Me quedó un poco de tinta. Miren que es muy buena. Sí. Entonces, nuevamente yo voy a poner el papel en la parte de atrás, es como que nos queda otro, pero más suavecito. O más suave, como se puede decir. Entonces, nuevamente hacemos el mismo proceso, claro. El mismo proceso, pero con la diferencia que nos va a quedar un poco más traslúcido, pero igual nos queda como una sombrita. Esta técnica es la transferencia, ¿cómo se llama? Es transferencia, bueno, es sublimación. Sublimación. La transferencia es otra cosa, claro. Bien, lo que traje yo de las cajitas, unas negras craqueladas. Sí, sí. En todo caso, igual yo traje ahora una lámina para que las señoras tengan presente que siempre me consultan. También hay un papel que es para transferir otro tipo de cosas, fotos, servilletas, que es el famoso papel bomb. O papel para transferir en tela. Entonces, nosotros transferimos con este papel y nos queda una textura plástica. No sé si se han dado cuenta, las poleras de repente están como... Este es el famoso papel. Bien. Que viene así, en este diámetro. Entonces, acá yo voy a ir soltando un poquito más y ya nos va a quedar la funda un poco más traslúcida. Y yo quiero mostrar, alcanzamos de más a hacer otro, que es el punto más... Para mostrar otro tono y otra alternativa de trabajo. Porque uno de repente dice, no, muchas flores o quiero esto. Pero las flores que hay son maravillosas. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, tranquila nomás. Perfecto. Porque si no, me voy a ir con la plancha corriendo. No, acá ya estoy marcando con más calor. Recuerden que la tinta que quedó es lo que sobró del primer detalle que pusimos. Entonces, nos va a quedar... Aprovechamos el máximo. Aprovechamos el máximo. Y yo creo que nos va a quedar todavía tinta. Entonces, entre más calor le dan, más la vamos a soltar. Bien. Los colores son muy bonitos para que... Pero siempre se trabaja a una temperatura media con la plancha. Bueno, al inicio, directo al momento caliente, no. Siempre a intermedio, dejamos ahí unos segunditos y de a poquito vamos subiendo como uno va a subir. El calor hasta el máximo ya en el punto final de nuestro trabajo. Recuerden que acá no se plancha. Acá solamente se acomoda la plancha y se van moviendo... Porque a lo mejor si hacemos el movimiento de plancha, no, al moverlo se va a correr la tinta. Inmediatamente se corre. Entonces, acá vamos a hacer esta muestra. La vamos a dejar ahí, pero para que vean que lo que queda, mire, todavía nos queda un poquito, pero ya nos queda más suave. Miren qué lindo. Entonces, como la parte de atrás... Queda muy bonito igual, ¿eh? Queda la parte de atrás de la almohada y ya acá con el color más fuerte hacia adelante. Entonces, acá tenemos esta otra funda y yo quiero que vean la diferencia de los tonos que se hacen. Acá yo tengo esta carpeta. Vamos a elegir una lámina. No sé si Cam quiere elegir alguna para que vea el color. Los colores lilas son maravillosos. Miren esa lámina. Qué bonita, ¿eh? Sí, acá tienen esta otra, pero para no tirarnos mucho con las mismas rosas, vamos a hacer esto que son... Ese es muy bonito también. Esas son las cucardas. Las cucardas y miren el color, que es muy similar a ese. Pero vamos a utilizar una de estas, en la línea de los lilas, en colores amarillos. Queda muy bonito porque también probé yo en realizar esta técnica. No, esos son lirium. Lirium, estos sí, pero los otros eran... No, estos son lirium. Entonces acá yo voy a cortar. Vamos a desprender acá. Y todas estas esquinitas, por ejemplo, lo que yo les decía, poner a lo mejor en la sábana unas dos y las otras dos en la funda, en el centro, para que les quede así como el juego completo. Porque la parte más fuerte es en la sábana, que es la parte más grande. En el faldón también, ¿no? Uno puede hacer muchas cosas. Imagínense, uno para trabajo de lo que es las cortinas de los baños. También quedaría muy bien. Recuerden que acá tiene esta blondita que hay que levantarla. No hay que ponerla en el cubrir el papelito, sino que tienen que levantarla para que no vaya a ser planchada y al final no nos resulte. Ahí ya tengo listo. Entonces acá ya tengo la plancha. Nos vamos ahí. Recuerden que como uno pone la plancha, tiene que dejarla. No tienen que moverla. Insisto, porque una señora igual me decía en la Expo que ella estuvo planchando, pero le salió el mono medio distorsionado. Claro, le corrió la tinta. Claro, le corrió la tinta. Pero por eso siempre hago hincapié a que la plancha simplemente se levanta y se vuelve a apoyar. Entonces no solamente tienen que dejarla en un solo sitio. Tienen que irle dando calor a distintas puntas. ¿Para qué? Porque recuerden que las planchas, no siempre el calor va en toda la plancha. Acá adelante va un tipo de calor, pero en general en el centro es donde se concentra más el calor de la plancha. Claro que sí. Entonces acá yo voy a apretar y ya con esto terminamos este proyecto y ahí se ven las fundas como quedan, que son muy bonitas. Igual yo traté de hacerlo con otro tipo de plancha que era con menos calor, pero no me resultó mucho. Tiene que ser este tipo de plancha. O sea, esos de navideño yo creo que se puede hacer fácilmente un camino de mesa. Un camino de mesa. Un mantel. Sí, las cortinas de baño que quedan muy bonitas. Se utiliza mucho ahora cambiar el baño de navidad. Y los colores que dan estas, que son las primeras que yo pongo acá, los colores rojos, ahí quiero mostrar. Ahí mantén un ratito ahí. El color rojo que se ve, el que desprende, es muy bonito. El pascuero tiene bonita cara. Sí, tiene muy bonita cara. Ahora, es verdad, porque a veces hay láminas o semilletas. La cara de los pascueros no sale muy bonita. Y este también desprende un color muy lindo, que es el color lila. Qué bonito ese es. No, ese es muy bonito. Pero imagínate un camino de mesa con esas esquinas. Incluso le puedes agregar glitter después, ¿se podrá? Sí, se le puede agregar. Después que ya tienen todo listo, blanchado, esperen que se enfríe un poquito el detalle. Y ahí le pueden agregar glitter. Mostacilla. Le pueden mostacilla. Como dándole más combinación y un poquito. Entre fujuelas, entonces. Muy bonito. Acá yo voy a revisar un poquito cómo va esta florcita, para ver si ya se ha desprendido. Sí, estamos casi listos. Por el tema del tiempo, pero aquí si a ustedes les da mucho más calor. A ver, serían siete minutos aproximados, que es el calor total que tiene que tener esto. Siempre moviendo la plancha para que la tinta baje en su totalidad. Ah, ok. Ya, entonces, claro, acá los minutos son un poco más cortos, pero ustedes se dan cuenta que los detalles quedan muy bonitos con el poco tiempo que uno le da de calor. Claro que sí. Al soltar toda la tinta, bueno, son muy bonitos los colores. Esa es que la idea es que se mantenga los siete minutos que dices tú que es lo ideal. Lo ideal, pero recuerden, siempre moviendo la plancha, no dejándola, porque si no se les va a quemar el... Claro, se va a marcar en un lado y en el otro medio. Ah, yo voy moviendo la plancha, voy dando vueltas y así sucesivamente, entonces ya tenemos un color distinto. Ahora ya la vamos a levantar, se van a dar cuenta que en el papel todavía les queda tinta, que la pueden utilizar como les dije yo. Ahora, si hacen un intermedio de tres minutos un ratito y tres minutos con el otro, pueden lograr dos motivos dentro de un solo planchado con este tipo de láminas, porque hay unas que salen inmediatamente todo el calor. Entonces acá vamos a levantar este papel. Lo bueno es que este papel no se quema tanto. Entonces miren, me queda tinta. Todavía. Me queda tinta para trabajar en otro proyecto, pero miren qué lindo queda. Qué bonito. Incluso se pueden hacer hasta cojines. Cojines, hay láminas grandes, pero si se... ¿Esa es la más grande o hay otras? No, hay otras más grandes. De acá tengo, traje una de las que se ven más grandes, pero es una rosa, miren. ¿Esa? Qué linda. Miren, ideal para un cojín, la encuentro también. Es muy bonita, es grande. O para una cenefa. También la cenefa. Como tú dijiste, cortinas de baño. Cortinas de baño. Miren las calas. También son grandes, no es pequeña. Qué bonita. Mira la que está al lado, me gustó mucho también. Sí, es muy bonita. Es una guía de flores. Es una sola guía. Es una sola guía, muy bonita, me gustó también. Pero son diferentes, los colores son muy distintos a los que yo había traído anteriormente. Y acá tienen esto también. Las violetas. Sí. Diría yo, ¿no? Sí, yo como que no soy muy adicta a las plantas, me encantan, pero no me sé los nombres. Yo algo, 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 sí. Algo, algo. Perdido por ahí, pero era una muy llamativa. No quiere salir, a lo mejor le da vergüenza. No sé dónde es que no quiere salir. No quiere salir, pero es una muy linda que yo había traído de colores. Por ahí va a andar. Todavía nos quedan unos minutitos para mostrar y encontrar a la flor perdida. Con la flor perdida, pero ahí está, mire qué hermoso. Este es el tipo, bueno, hay muchos más modelos. Y bueno, acá tenemos ya el proyecto. Terminado, listo. Miren, me queda tinta como para trabajar. Por eso le decía, si se dan un tiempo de un poquito acá, claro que después no pueden volver a poner el papel para seguir. Le dan tres minutos en un rato y tres minutos al otro complementa. Y le queda un color muy bonito como el que tenemos acá. Acá tenemos la muestra ya, queda un color suave. Que se puede colocar a ambos lados. Claro, también queda muy bonito. Este es más pastel, pero se ve precioso. Entonces ahí tiene la diferencia del color original. Aprovechar al máximo la tinta que trae estas láminas. Sí, ahí están. Así que este era el proyecto que yo quería mostrar el día de hoy, que son fundas para nuestras almohadas, nuestras sábanas. Y a lo mejor uno puede hacer recomendación. Puede comprar estas funditas ahí en el comercio. Ponerle estas blondes y a lo mejor tener ya listos los regalos. Set de ventas también para todo lo que viene en la vida. Que la gente compra obsequios distintos. Entonces acá tienen un lindo regalo. ¿En las toallas se podrá hacer esto? Sí, se puede hacer, pero la verdad que es como más algodón. Tiene que ser una toalla muy sintética. Ah, ok. Y eso es lo difícil. Y eso es lo difícil. Claro, porque la toalla normalmente es algodón porque es para secar. Y le sirve para un proyecto esto en una buena bolsita, lo sirve para regalar o en una cajita que a la gente le gusta preparar cosas. Así que ahí están los proyectos. Espero que les haya gustado este tipo de trabajo. Y a trabajar nada más y a hacer creaciones propias. Así es. Un saludo a todas nuestras amigas que nos escriben de Rancagua, nuestra amiga Jordana, ¿no? Jordana es Joana, ella es. Y bueno, nuestra amiga de Talca también nos escriben. Y de Temuco nos están escribiendo. Un saludo igual a todas las señoras que nos siguen. Igual un abrazo a todas las personas que nos siguen y qué bien que se apeguen a nosotros.